...público asistente, héroes que nos sigan por streaming si los hubiere. Creo, sinceramente, señoras concejalas de Podemos, que se han equivocado ustedes impidiendo esta declaración institucional. Se lo digo con todo el respeto, hay que saber elegir bien las batallas que se libran y cómo se libran. Y es mucho más eficaz la acción de gobierno al respecto que debatirlo todo. Porque creo que en el fondo lo que se consigue de forma involuntaria es un efecto pernicioso que es reforzar esa imagen que la ciudadanía tiene de nosotras y nosotros como personas que hablan mucho y hacen poco. Estamos teniendo un debate ideológico sobre el holocausto. Yo creo que la ideología, como decía el poeta Gabriel Zelaya, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Y tienen ustedes un enorme poderío como gobierno municipal para llevar adelante en acciones, en hechos concretos, aquellos aspectos de una política memorialística que quieran destacar. Así se empezó a hacer en el mandato pasado y, de hecho, creo que es de celebrar todos los grupos, lo han nombrado, que todos los años este municipio organiza actos de recuerdo y homenaje a las víctimas del holocausto. Pero se hizo mucho más porque en el mandato anterior, y les invito a recogerlo e incluso a llevarlo más lejos, hubo una política memorialística de forma estable y sostenida en el tiempo que dio lugar a muchos actos, todos ellos recogidos con interés por el pueblo de Móstoles. Se empezaron a hacer, lo digo porque querían ustedes recoger la memoria de los republicanos españoles, los patriotas que defendieron la Segunda República, y a mí me parece muy oportuno, pero les invito a hacerlo por medio de la acción de gobierno. En el mandato anterior, por ejemplo, se repuso la placa de Rafael Alberti con el poema dedicado a las brigadas internacionales en el parque que lleva tal nombre. Además, se instaló un monolito de homenaje a Norman Betune, médico canadiense, héroe al auxilio de las víctimas de la desbandada, la carretera de la muerte, entre Málaga y Almería. Se hicieron ciclos culturales durante todos los meses de abril, que se traducían en conferencias en el Museo de la Ciudad, en obras de teatro en el Teatro del Bosque de una gran calidad. Tuvimos a Paco Ibáñez en un acto que a mí personalmente me hizo una especial ilusión, en el que convertimos el Teatro del Bosque en aquel famoso concierto del Teatro Olimpia de París. También un espectáculo maravilloso, por ejemplo, sobre Miguel de Molina, otra de las víctimas culturales de la dictadura, o la versión de Ay Carmela de Sanchís Sinistierra. Exposiciones en el Museo de la Ciudad sobre el trato que recibieron los republicanos españoles en esos campos de concentración. Se recogió y se reconoció la memoria de los dos mostoleños que murieron en un campo de concentración nazi. Se puso en marcha el paseo de la memoria que tenemos instalado en el Parque Liana, que rendía homenaje a las víctimas de la dictadura después de la guerra. Que esto es algo que siempre que hablamos de esto a veces se olvida. No se refería a las víctimas de la guerra, sino a las víctimas de la represión de la dictadura. Y también se creó el Parque de las Trece Rosas. Creo, sinceramente, que esto es más útil que dedicar una hora de debate en este pleno a hechos absolutamente lamentables de la historia que, evidentemente, condenamos. Por eso, les invito a reflexionar sobre ello, a leer a Sun Tzu y a elegir mejor las batallas que se libran. Gracias.